Para todos los budas, de la maldita libertad siempre la música sabrosa y el buen sabor de Masterpond Alfredo Vélez en acción República Sonidera TV Nada más escucha que bonito bajito se llama el bajito de Alfredo Vélez, tema nuevo, disco nuevo Alfredo Vélez en acción Buenas noches, lo está técnico, sonido en la sombra Cuando se acompaña Un grito de guerra El Internacional Conido Masterboy No, no, no Masterboy Soy Marihuana Hebreo Soy Callejero, soy Batibanda No dice el Master Mario Y ahora Para el chocolate Los chupetones Solo para el bomba, Lucas y Charal Jumbo Hermosísima Liz Buen día Siempre más el mundo El Masterboy Y sabes Queremos a Policio Bajar a Quero Capelo Para Loco Para Tumano Para Tumano Boki, Pollo, Mugri, Zorrita Boki Loco Múdase a la maldita libertad Va para Solín Para Calimán Para Chiquirra, Rellín y Pocho de Zacaterco Para Amigos Zapalo del Monte Y Pantinas Joribia Vélez en el imperio Siempre como hace el gol Y la última semana Máñola Mira que bonito Tema Nuevo Bisco Nuevo Exclusivo Míro Masterboy La organización 377 Y Piqui Foto Tata Tévis San Isidro Foto Buen Suceso Máscarita La Bella Toda la parte de banda Famoso Boxe Para Mario Andra la Tenga San Poblito Zenda Salimos a Anaparicio Llegamos Banda Sonidas Primos para él Mosco y Soso Oye Chaco y Somi Chau Para Chamaco Loco Sama Sánchez Máñola Masterboy Estocok Lota Lota la gente V ařeja de La Chipotla De él nos acompaña Ráñita Mix Producciones Zapoye Baxter Boy Ménita se deshizo Sus bañadas a lo mejor que Dios hizo famoso Flaco Lento veintitrés 187 Bera Junso resumes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!